Tu mirada en el país se explica que más de 2.000 personas ingresan al año a hospitales por diversas temanuras que toman tanto lamentablemente los menores que son en un sector más vulnerable y más de un segundo año con los accidentes. Que tiene muchísimo pedazo que... Así que es el segundo de la portaria de los múmeros. Sistema por parte de asociaciones civiles que en nuestro país los 1.10% de las personas al año son ingresadas a un hospital que presentan parte en diferente grado de 100% de madura. En el parlemento hace tomas vulnerables que pican accidentes son los negros, cuya edad familia se superan los 100 y 4%. Son pacientes masculinos. Los clientes de la familia son deslocos. Estaban haciendo muchas charlas, gracias a su familia. Es que no hay nada que no está creando. Si se fue a la maldita, que no hay nada que no hay nada que se topasó. No hay nada que no hay nada. No hay nada que no hay nada que no se emparo. No hay nada que no se emparo. Se que no son las páginas, no hay nada que no se empiecen. Pero también donde ocurren recontan en todos estos accidentes que es el hogar, más del 62% de las quemaduras que son causados por el fuego, 19% por víctimas corrientes, 20% por el extensivo, y el resto ocurre por contactos con ejercicios corrientes, explosiones o por sustancias inútecidas que las formaciones son muy simbólicas. Bueno, no sé cuántos son las cosas, ¿qué pasa? Porque no es el médico, lo que puedo hacer. ¿Vengan las componentes? No, eso es el médico, es el médico. En total, si un saludo, hace un mal par de las personas que no hago parte del comportamiento del paciente, en esta caso es un madre, va a ir con un menor y hacía con bello. Pero si no hay algo que diga de cosas, también van a contar con el recurso para que se intervendan en eso. Pues sí, con lo que es que nos vamos a agradecer porque nos vamos a dar la fe, no sé que la persona sigue en clase, entonces se ha hecho en la simple pasos, pues eso es lo que nos parece. Y esta respuesta de la familia, que enseña en eso, para identificar las cosas como plantas que van a estar por peligro, para que crezcan en vida se evita un accidente y que no se muda, se cambie totalmente todo su vida. Poder en la vida de haberse generado un cepillo. ... Gracias. Gracias.